Que ruedas mi gente, les saluda su amigo y servidor Alemi Bustos En esta ocasión les queremos presentar esta nueva sección de videos que vamos a estar presentando por aquí Más frecuentemente en mi canal de Youtube Esperamos por ahí que se suscriban y activen la campanita para que siempre estén ahí y les aparezcan todos los videos En esta ocasión vamos a empezar con una sección de preguntas que ustedes me hicieron llegar por ahí a través de mi Instagram Aquí vamos a estar subiendo más contenido sobre lo que son las tocadas, las presentaciones O el convivio aquí con mis compañeros, con los muchachos del equipo Y pues bueno, empezamos ahorita con las preguntas y las respuestas Aquí andamos a la orden, su compa es mi gusto, ánimo ¿Cuántos años tiene en la música? Bueno compa, yo tengo aproximadamente en la música Yo empecé a tocar ya así, bueno a ganar dinero en la música Empecé a ganar por ahí como a lo que son mis 9 y 10 años Entre 9 y 10 años que ya me empezaron a jalar a mis primeras tocaditas Ahí mi carnal y mi primo Y este, entonces aproximadamente tenía como unos digamos unos 10 Ahorita tengo 22, ya llevo como 12 años compa dedicándome a la música Pero en mi proyecto como Alemi Bustos yo empecé por ahí como a mis 15 años 14, 15 años Entonces como mi proyecto sí tengo como unos 7 años o 8 años más o menos ¿Qué le dirías al Alemi de hace 10 años? Saludos desde Europa, Michoacán Al Alemi de hace 12 años compa 10 Ah, de hace 10 años, cacho Yo pues en ese entonces tendría 10 años A mi edad actual que tengo ahorita 22 Ah no, otra vez me equivoqué 12, dos de los que tendría que tener Al Alemi de hace 10 años compa Yo tendría en ese entonces como quien dice 12 años Porque ahorita en la actualidad tengo 22 Y yo le diría más que nada que se enfocara compa En hacer la música de corazón Que se enfocara en lo que le gusta Porque en ese entonces todavía yo era estudiambre Era estudiambre Yo le diría que se enfocara en lo que le gusta Que es la música Y que es lo que primeramente yo le voy a dejar en un futuro Que es lo que ahorita más o menos andamos haciendo Que no nos deja mucho, mucho edad Así pero este, ya gracias a Dios Eso es a lo que nos tocaba dedicarnos en la vida Así que eso yo siento que es lo que le diríamos Dice ¿Cuándo la gira para USA? La gira para Estados Unidos Buena pregunta, buena pregunta Pues mire yo siento que primeramente Dios Para los, no me quiero adelantar Ojalá que por ahí en los años ya En este año 2022 o quizá en el 2023 Andemos por allá presentándonos con toda la gente Que la neta se nota machín el apoyo Por cierto le mandamos un saludo muy agradecido A toda mi gente de Estados Unidos Que apoya a nuestra humilde música de un servidor Ojalá que pronto nos toca ir a cantarles por allá Señoras y señores Yo estoy más que dispuesto Y ojalá que pronto se pueda ¿Cómo no? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 22 años Nací el 18 de abril del 2000 En Uruapa, Michoacán Y pero criado toda la vida en el infiernillo Michoacán Donde tienen su humilde casa Todos amigazos Y valió madre Se metió el ruido allá La siguiente pregunta dice ¿Soñabas con ser artista algún día? Soñaba con ser artista algún día Sí oiga la neta Siempre soñé Bueno siempre me ha gustado la música Siempre quise dedicarme a esto Pero la neta sí Siempre Siempre me imaginé Y siempre Soñé en dedicarme a esto Siempre me ha gustado Y la neta pues sí La respuesta sería sí Siempre soñé dedicarme a ser artista ¿Cuál es tu comida favorita? Oh mi comida favorita Mi comida favorita es el aporreadillo de mi mamá viejo La neta El aporreadillo me gusta macizo Me gusta el aporreadillo Me gusta también mucho la morisqueta Machín yo puedo tragar mucho siempre morisqueta Las toqueras Yo soy 100% ranchero compa A mí me gusta mucho la comida de rancho Siempre que ando por allá en otro lugar Batallo por andar comiendo otras cosas Entonces Sí se puede decir que la comida ranchera La comida de rancho ¿Estás orgulloso de lo que eres y haces? Estoy orgulloso de lo que soy y hago La verdad que Sí Sí me gusta mucho Y me siento orgulloso De representar a mi tierra Michoacana Porque es una tierra muy Muy bendecida Mi compa Muy Muy buena Una tierra que yo quiero Aparte le guardo un cariño muy Muy profundo aquí en mi corazón Es la tierra donde tengo yo toda mi familia Entonces Sí la verdad Sí me siento orgulloso de representar Mi Mi estado Y de lo que Y de lo que hago también Sí cómo no De lo que nos hacemos Dedicarnos a la música Y todo ese rollo Cómo no ¿Cuál es su ritual o forma Para que usted escriba Sus corridos? Mi ritual o forma De escribir los corridos Buena pregunta Fíjese que yo oiga Para poder Componer un corrido Bien bueno Que un corrido Que a mí me guste Yo necesito conocer bien A la persona O que tenga una O que me cuente Una muy buena historia Que tenga una muy buena historia Para no necesitar conocerlo Pero este Yo cuando le he compuesto Así a muchas personas Porque muchas veces Yo los conozco Muchas veces Yo tengo Pues algún tipo De comunicación Y hay veces También Es muy necesario Que tenga una muy buena historia El amigo del corrido O la persona del corrido Para que pueda salir algo bien Porque este Pues ahorita Hay muchos que En un corrido Quieren poner No pues yo empecé abajo Pero voy para arriba Y yo este fulano Me tiene envidia O así Si me entienden Entonces Ya los corridos Como que eso No ya A mí me gustan más los corridos Que tienen algo de sentido Que tienen alguna historia Que comerle Pues se da Algo que Con que entretenerse Esa es la manera En la que yo compongo Conociendo bien a la persona O que alguien Que tenga una muy buena historia Para que valga la pena Contarse en un corrido Para tocar como zurdo Solo volteas el acordeón O es un acordeón zurdo Para tocar el acordeón zurdo No yo no más Yo soy zurdo compa Y yo no más me volteo el acordeón Yo siempre no más me volteo el acordeón Y si hay acordeones para zurdos Si hay acordeones especiales para zurdos Pero yo el mío Yo no más me lo volteo Yo no más este Así como está el acordeón Para un derecho Yo no más lo agarro Le doy la vuelta Y así me lo cuelgo no más Y así le empezamos a dar Pero no yo no uso acordeón especial para zurdo No más me lo volteo O sea que usted aprendió a tocarlo al revés Si Si yo aprendí a tocarlo al revés Es como quien dice Los graves abajo Y lo agudo arriba Lo agudo está arriba ¿Qué recuerdos de niño tienes en el infiernillo Michoacán? Ujule compa ¿Qué recuerdos tengo de niño ahí en el infiernillo? Más bien ¿Qué recuerdos no tengo? Toda mi infancia compa Toda la infancia yo la viví en el infiernillo Toda mi vida yo la he vivido ahí Algo que tenga así muy especial Es que por ejemplo Ahí canté la primera vez en público Ahí en el kinder Ignacio Luzán creo que se llama Si no me equivoco Este en el jardín de niños De ahí del infiernillo Ahí canté yo la primera vez Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo Y que la gente Me acuerdo que nos aplaudió bien bonito Yo estaba muy chiquito Pues yo era alumno del kinder todavía Ese es uno Y pues No me cabe aquí en el video Todos los recuerdos que tengo en mi lindo infierno Pero este Cuando gusten los invito Para que ustedes también tengan unos que contar ¿Qué sientes estar en Afinarte? ¿Qué se siente estar en Afinarte? La neta se siente Más que nada es un orgullo Es un orgullazo Porque es una casa disquera Que está representando a mucha honra De mucho orgullo El regional mexicano Ranchero bien Eso me da mucho orgullo Se siente también O sea que ¿Qué siento yo? Siento un respaldo muy Muy compacto Y muy en confianza también Por la manera de tratar La verdad Me siento en las mejores manos Tengo mucha confianza Con mi equipo de trabajo Tengo mucha comunicación con todos Y la verdad que Me siento muy bien Afinarte para mí Es una de las mejores cosas Que le ha pasado a mi carrera Si no es que la mejor ¿Quién fue tu inspiración en la música? Mi inspiración en la música Bueno Si se trata De quién me gusta mucho Así Quién me gusta mucho su música Quién admiro mucho Sería Los Tucanes de Tijuana Don Juan Villarreal De los Cachorros Una infinidad de músicos Los Canelos Los compositores Muchísimas Muchos músicos Muchos artistas Que admiro mucho Pero en sí en sí Por quien yo Me colgué un acordeón Y por quien yo Quise dedicarme también Todo porque mi hermano mayor Elmer Mi hermano Elmer Él tocaba el acordeón Toca el acordeón todavía Le gustaba mucho la música Ellos tenían un grupo Con mi primo Kiwi Que le mandamos un saludote Para todo el equipo Ahí a los grandes del sur Y ahí fue Él fue como quien dice Mi inspiración Mi carnal Mi hermano mayor Un día en tu pensamiento O sueño ¿Te miraste que llegarías Hasta donde has llegado? La neta No No La verdad Nunca me imaginé Tal vez Siempre Quise Dedicarme a lo de la música Pero nunca me imaginé Que Si voy a llegar Si voy a llegar Por ejemplo A mis 22 años Yo siempre Cuando platicaba Con mis compañeros Yo les decía No yo creo que Cuando tengamos Unos 27 28 años Vamos a empezar A andar haciendo Algo de ruidito Con el grupo O algo así Pero así de que La gente empezara Ahorita Pues yo no digo Que soy el Uf No soy famoso Ni mucho menos Ni artista Ni nada de eso Pero gracias a Dios La gente nos apoya Muy bonito Y se siente Un cariño Y un apoyo Hacia nuestra humilde música Muy bonito Y muy constante También Así es que La verdad Pues no me lo imaginaba Pero si lo agradezco Muy pleno Y de todo corazón Que ahorita Nos estén tratando Como nos tratan Y nos apoyan Como nos apoyan También Metas a corto Y largo plazo Pues metas A corto plazo Por lo pronto Ahorita sería Seguir ensayando mucho Y seguir haciendo Más música De calidad Seguir haciendo Más bien Mejorando la calidad De la música Quisiera mejorar La calidad de la música A corto plazo Quisiera hacer Mejores Cosas más Perfectas No tanto que Que se salga De lo normal De lo norteño Porque también Ya cuando La música La haces Muy perfecta Como que también No va a ser Lo que va a escuchar La gente en vivo Entonces yo no considero Justo eso Pero quiero hacer Lo más realista Con la música posible Para que a la hora Que me miden Arriba del zarzo Como decimos Con los guachos Arriba del escenario Este Vean lo que escuchan En los discos Escuche lo mismo En el escenario Y en un disco Quiero que se escuche Igual siempre Esa es una De las a corto plazo Y pues a largo plazo Son muchas Una de ellas Es como les digo Ir a cantarles por allá Por Estados Unidos A toda la gente Que nos apoya Por allá La verdad Sería algo muy bonito Y que nos reciban bien Eso sería lo mejor Y una de las cosas Más bonitas Que nos pasarían también ¿Qué mensaje le daría A sus fans? ¿Qué mensaje le daría A mis fans? La verdad Como siempre Lo que siempre hago O que trato de hacer Lo único que les diría Es que muchísimas gracias De todo corazón Por todo el apoyo Y todo el cariño Que nos han brindado Durante todo este tiempo De nuestra corta carrera Que llevamos apenas La verdad Se los agradezco Muy de todo corazón Y también el cariño Que la neta Los fans compa Los pocos que tenemos Pocos o muchos Que tengamos Son muy conscientes Yo he visto que Nos tienen un respeto Y un cariño bien bonito Porque nos ven por la calle Y no es de que No es que estén locos Sino que son Fans buenos Nos han tocado Buenos fans Que llegan Platican bien Y son Me han tocado Buenas personas Como fans Yo lo considero así Entonces Lo único que me tocaría Decirles es que Sigan siendo así Y que sigan apoyando Nuestra humilde música Pero sobre todo Que muchas gracias Por el apoyo Que nos han brindado Hasta ahorita Y que esperamos Seguir contando con él Durante todo el tiempo De nuestra carrera Esta pregunta que sigue Está interesante Compa Dice ¿Cuál crees Que es tu mejor canción Y por qué? ¿Cuál es mi mejor canción Y por qué? De las que yo he escrito Fíjese que Hasta hace un tiempo Mi favorita Que no deja de ser De mis favoritos Pero le quito el número uno Hasta hace un tiempo Era Guarachi de araña Era Guarachi de araña Y no ha dejado de ser De mis favoritos Pero ahorita escribí una Que próximamente va a salir Se va a llamar Entre peste y perfume Ese corrido Es uno de los que a mí Más me gusta Me gusta mucho cantar Yo lo escribí Todavía no sale Pero próximamente Va a salir por ahí Para que lo esperen Y esa es una Hasta ahorita De mis canciones Esa es mi favorita Y para que la esperen Ahí próximamente Esta pregunta Se repitió muchísimo Compa En la caja de preguntas Dice ¿Para cuándo El corrido Del Ceja Levantada? Ah El corrido Del Ceja Levantada Ese corrido Ya está grabado Señoras y señores Quiero que sepan Que no hace mucho Apenas hace como Medio mes O un mes A lo mucho Que lo grabamos Por ahí en Culiacán Sinaloa Con mi compa Ese correo Ya próximamente Va a salir Señoras y señores Ya estamos Nomás preparando La fecha Para irnos a grabar El video Con mi compa Fantasma Si Dios quiere Para que lo esperen Por ahí La neta Hemos dejado Que se nos enfrima Sin ya pasar Harto rato Y que se lo enseñamos La primera vez Pero No deja de ser algo Que se lo vamos a dejar Primeramente Más adelante Para que lo esperen No tenemos la fecha Ya exacta Pero en cuanto la sepamos Se la hacemos saber Por ahí en las redes sociales No se preocupen Y muchas gracias Por la espera también A su consideración Que es lo mejor Y lo peor De ser cantante A mi consideración Lo mejor De ser cantante La neta A mi algo De lo que más me gusta Y lo que más disfruto Es Ver como la gente Canta tus canciones Ver como se sabe Lo que Lo que algún día Nada más A lo mejor estuvo aquí En la cabeza de uno Y sentir como la gente Te puede querer Sin conocerte a fondo Pues porque Obviamente te conocen En los videos Te conocen en las fotos Pero no te conocen Acá lo que viene siendo De adentro Y aún así Te quieren O te estiman Te guardan un cariño Un aprecio Eso es algo De lo más bonito Que puede tener uno Yo creo Porque en realidad La riqueza es el cariño Yo así lo considero Y de lo más feo Es que a veces La neta No está uno tan tranquilo La vida de uno A veces No es tan tranquila Como se ve O como se piensa A veces Pero en realidad No me puedo quejar De esta vida Porque es la que uno Quiso Es la que uno escogió Aunque tenga sus pros Y sus contras Son bien recibidos De cualquier manera ¿Cuál es su canción Favorita a interpretar? La verdad Me gusta mucho Mucho cantar Una canción Que se llama No pasa de moda Creo que la compuso Karim León Si no me equivoco Es una muy buena Composición La verdad Es una muy bonita letra Me gusta mucho Lo que dice Me llega mucho Para cantarla Esa no es composición mía Pero es una de las canciones Que más me gusta Nunca la he grabado Y a lo mejor sería Una buena idea grabarla Y sacar una versión Acá de nosotros Y esa sería Yo siento que La canción Una de las que más me gusta Interpretar Cantarla Cuando me estoy echando Mis mezcales Son todas las preguntas Que nos hicieron llegar Por Instagram Bueno Seleccionamos Pues las más interesantes La neta Esperemos que les haya gustado Este video Esperemos que Que Acepten el contenido Que le estamos haciendo No sé si les guste Dejen aquí En los comentarios Obviamente vamos empezando Apenas estamos queriendo Preparar para este rollo Pero queremos darle Lo mejor que se pueda Y lo más que se puede De contenido Para que Nos sigan apoyando Y sigamos contando Con su apoyo por aquí Suscríbanse aquí A nuestro canal de YouTube Denle Activar allá la campanita También para que le lleguen Todas las notificaciones Y si les gustan Nuestros videos Compártanos también Súbanlo allá A sus redes sociales Y recomiendanos Por ahí con sus amigos Aquí vamos a andar A la orden A su compa Los mis gustos Y saludos Para toda la raza Ánimo Chau 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 Chau